Me era marciano, no me la quisiera más Se le llevaron su cabeza a los raros del mar Y me seguía llorando, yo no te quiero dejar Papasito de mi vida, no te vayas a olvidar Papasito de mi vida, no te vayas a olvidar Papasito de mi vida, no te quiero dejar